En el pasado ya habíamos hablado de gemelos, pero hoy abriré un espacio para mostrarles algunos de los que alcanzaron la fama en internet y redes sociales, más precisamente en los tiempos recientes. Como si fuera poco ser producto de casi un milagro, ya que son solo cerca de 1 década 100 embarazos y quizás a pesar de que no lo sepan, el embarazo gemelar es una de las situaciones más riesgosas para la madre como para los hijos. Hay que decir que llegar al mundo con tanta dificultad y verlos hacerse famosos y triunfal puede demostrar todo el poder que hay detrás de estos hermanos. Por eso hoy en Rank Smashers, 5 asombrosos gemelos que se convirtieron en celebridades de internet. Empezamos con las gemelas del arpa, Camille y Kennerly Keith. Bueno, estas dos chicas procedentes de Estados Unidos junto a sus dos arpas se tomaron YouTube hace ya varios años y se consideran a sí mismas como una revolución en los duetos de arpas, interpretando estos instrumentos como si fueran ángeles. Y afrontémoslo, es difícil no enamorarse de ellas. El caso es que han logrado llegar a tener millones y millones de views contando con un canal con 420 mil suscriptores, que dan todo su apoyo a estas chicas. Entre algunos de los covers que han interpretado se encuentran bandas como Iron Maiden, Black Sabbath, Guns N' Roses, en fin. Camille y Kennerly no solo tienen una impresionante habilidad para interpretar el arpa, sino que también tienen una voz incomparable. Por motivos de copyright, no puedo poner aquí sus videos con audio, pero sí les aconsejo que se pasen por su canal. Por supuesto, les dejaré el link en la descripción y, por cierto, como si no fuera suficiente, también son actrices y modelos de televisión. Número 4 Continuamos con las gemelas que se robaron la atención al final de un partido de fútbol en los cuartos de final del Mundial Sub-20 femenino en el año 2016. Mónica y Sabrina Flores, dos gemelas con nacionalidades mexicanas y estadounidenses. Ambas compartieron toda su vida incluso jugando para el mismo equipo de su universidad. Hasta que una de ellas eligió ponerse la camiseta de la selección mexicana y la otra la de la selección de Estados Unidos. Como si una cuestión de destino se tratase, los equipos tenían que verse en los cuartos de final. Y aunque no era la primera vez que se enfrentaban, sabían que sería difícil hacerlo. Por eso, al final del partido con la victoria de Estados Unidos, Sabrina abandonó su equipo en la celebración para consolar la tristeza de su hermana. Este preciso momento quedó grabado en la memoria de muchos, ya que el video se hizo viral el año pasado. Mostrando que no hay rivalidad que pueda destruir estos lazos. Número 3 Estas son Anna y Lisa Hanna, gemelas procedentes de Alemania que también resultan ser corredoras élites de maratón. Ambas chicas se clasificaron para la final de la maratón en los Juegos Olímpicos de Río, ocupando dos de tres espacios disponibles para representar a su país en esta categoría. Pero estas chicas se ganaron el odio de la prensa deportiva y las redes sociales, ya que según la mayoría, más que una carrera, se lo tomaron como un paseo divertido. Y es que parece que solo querían estar un rato juntas. Tanto que ambas cruzaron la meta tomadas de la mano. Algunos medios sugirieron que no era más que un acto para llamar la atención de los medios y así ganar suscriptores en su canal de YouTube. A esas declaraciones ellas contestaron que realmente no planearon nada. Simplemente una vez estando en la maratón fue inevitable disfrutar de la carrera una al lado de la otra. Número 2 En este puesto están las gemelas Kaplan, Ali y Lexi. ¿En los últimos años han causado cierta controversia? El caso es que han estado barriendo en popularidad en internet. Y la razón de esto se debe, uno, a su increíble talento. Y dos, a que la mayoría de sus obras son desnudos. Pero hey, no cualquier tipo de desnudo. Una de sus obras más famosas fue tomar la imagen de Paris Hilton en su video filtrado de hace ya varios años. Y llevarla a un lienzo y óleos. Por supuesto, con su creciente popularidad, también hay una gran cantidad de detractores que consideran que esto no es arte a lo que ellas contestan. Muchas personas se confunden. Les gusta criticar y decir, esto es realmente asqueroso, esto es perturbador. Pero nos tenemos la una a la otra. Somos un equipo y eso hace que sea más fácil superar esta situación. Número 1 Y bueno, llegamos al primero de la lista. Y en este caso están dos gemelas que junto a su hermana mayor están arrasando en el mundo de la moda. Procedentes de Sao Paulo, Brasil, Lara, Mara y Sheila fueron descubiertas por el fotógrafo suizo Vinicius Terranova. Quien no pudo evitar contemplar el maravilloso contraste generado entre Sheila y sus hermanas menores. Estas últimas nacieron con albinismo generando una imagen que a sus 11 años ya le dio la vuelta al mundo. Por medio del proyecto de este fotógrafo, Rare Flowers o flores raras en español, el cual buscaba mostrar la verdadera belleza de la diversidad. Desde que la foto de Vinicius se hiciera famosa, su popularidad aumentó exponencialmente, siendo modelos para marcas tan grandes como Nike. Y esto tengo que decirlo, pero me es inevitable compararlas con los gemelos de Matrix. Sí, ya sé que soy un poco friki con esto de la ciencia ficción, pero vamos que son igualitas. Bueno gente, una nueva lista llega a su fin. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes tiene uno? Y si así es, ¿tienen alguna anécdota que deseen compartir? Ya saben que lo pueden hacer abajo en los comentarios. No siendo más por ahora, recuerden que si les ha gustado este video, no se olviden de dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendiente de nuevos videos. ¡Suscríbete al canal!